El cantante Larry Hernández fue extraditado desde California hasta Newberry, Carolina del Sur. Hoy se cumple el plazo legal de 10 días laborales para ser trasladado de un estado a otro. El cantante salió de la prisión en San Bernardino por una puerta trasera y es transportado por una empresa privada según autoridades de Carolina del Sur. Jaime García tiene lo último desde Los Ángeles. Buenas noches, Jaime. Poco antes de las 4 de la tarde salió Larry Hernández del centro de detención de San Bernardino, California. Para cumplir con la orden de extradición solicitada por el estado de Carolina del Sur. El cantante es requerido por la ciudad de Newberry, donde la policía tiene acusaciones en contra de él por secuestro y agresión física. La salida del centro de detención se conoció a través de la página de internet del sheriff del condado de San Bernardino. Y en este momento estamos afuera de la casa de la familia de Larry Hernández esperando por si tienen alguna reacción a esta salida del cantante. La salida del cantante y esta extradición sucede después de un incidente que se registró el pasado 16 de agosto, cuando después de un concierto aparentemente debido a un desacuerdo en la paga que recibió el artista, él supuestamente habría privado de la libertad a un asistente del promotor hasta que se le pagó una mayor cantidad de dinero. Hoy Larry Hernández es un hombre que está preso y que dentro de unas horas en la corte de Newberry pudiera recibir cargos precisamente por las acusaciones de secuestro y agresión física. Regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Jaime. Precisamente en esa población que mencionabas, la pequeña población de Newberry de 10 mil habitantes, se ha generado gran expectativa por el caso de Larry Hernández y también por la gran cobertura periodística que ha movilizado. Hernández será presentado ante un juez en esa población para responder por cargos de secuestro y agresión. Seguimos con la información desde ahí, desde Newberry con Tony Dandrades. Adelante, Tony. Así es, Silvia. Un pueblo muy pequeño que ha cobrado notoriedad a raíz de este escándalo de Larry Hernández, 10 mil habitantes como tú dijiste. Larry pues ahora tendrá que enfrentar a un juez que tendrá en sus manos la decisión de ponerlo en libertad bajo fianza o el artista esperaría el día de su juicio tras las rejas. Estoy aquí en la prisión, una prisión pequeña con capacidad para 100 reos, solamente 13 celdas, así que el artista tendrá un momento incómodo acá, por supuesto. Le cuento que la supuesta víctima, el hombre que acusa a Larry Hernández, brilla por su ausencia, no está por estos lares, y sus familiares han puesto letreros de restricción y mantienen a la prensa bastante alejada. No quieren dar ningún tipo de declaración. Larry Hernández, por supuesto, estará ya en cualquier momento enfrentándose a este juez que tendrá la decisión en sus manos. Y aquí estamos ya 11 días en esta ciudad con la más completa cobertura. Por supuesto, más informaciones tendré mañana en Primer Impacto de la 5.4 Centro. Muchísimas gracias con el reporte. Gracias, Tony. Tony András.